La sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño será el escenario este jueves 3 de agosto de la gala Centenarios Carreño, Estevez y Lauro, que se llevará a cabo a las 5 en punto de la tarde, con la Orquesta Filarmónica Nacional, bajo la batuta de Luis Miguel González, y la pianista Clara Rodríguez como solista. El nombre de la función obedece a que se rendirá homenaje a los artistas Teresa Carreño, Antonio Lauro y Antonio Estevez. De este último se bautizará el libro de composiciones y arreglos corales presentado en la octava feria del Libro de Caracas. González explicó que el programa lo conformarán la versión sinfónica del Vals Natalia, con arreglos para Orquesta de Sergio Elgin, el concierto para Piano y Orquesta N1, de Frédéric Chopin y el concierto N2, de Federico Ruiz. Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente con Clara en este concierto que aunque estamos cerrando la temporada, nos mantiene estudiando, agregó. Luego, Rodríguez se ha dedicado a lo largo de su carrera a interpretar el repertorio de Teresa Carreño. Si bien sus composiciones no son para orquesta, era una fanática de Chopin y también dio a conocer muchos compositores contemporáneos a quienes les dedicó sus conciertos, señaló. La pianista tendrá, por su parte, dos conciertos el jueves 10 y viernes 11, en la misma sala. Se trata de Teresa Carreño y el Romanticismo y Teresa Carreño y Venezuela, en cuanto a la pieza de Federico Ruiz. Ambos coincidieron en que fue escogida porque nos representa muy bien desde las raíces. Entonces, entra en nuestra propuesta de darle visibilidad al piano, que no es muy común que se ejecute por la dificultad que representa la escritura de conciertos para este instrumento como solista. La entrada es libre. La entrada es libre.